Estaba dentro de su auto, afuera de su casa, cuando un hombre llegó y le disparó en tres ocasiones. Yo te saludo desde la Ciudad de México. La periodista Lourdes Maldonado fue asesinada ayer en Tijuana, Baja California. Pero el 26 de marzo de 2019 fue a la conferencia diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí pidió ayuda porque temía por su vida. Escuchemos. Para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida. Porque se trata de un pleito que tengo seis años con él y que salió el auto a mi favor en la Junta Federal de Conciliación. Dijo que recibía amenazas de muerte, todo a partir de que demandó a la empresa de televisión PSN. Ella era reportera y presentadora de un noticiero. Fue despedida y los demandó, pero uno de los dueños es Jaime Bonilla, quien fue gobernador hasta este año. Además de ser un político cercano al presidente López Obrador. Hoy en la mañanera el presidente fue cuestionado y esto dijo. Sí, duele mucho. Lo que pasó en Tijuana. Desde luego vamos a llevar a cabo toda la investigación. Que no se vincule a Jaime Bonilla sin pruebas, dijo López Obrador. Pero lo cierto es que hace unos días Lourdes Maldonado anunció que había ganado la demanda. Escuchemos a Octavio Favela, periodista en Tijuana y amigo de Lourdes Maldonado. En que una patrulla tenía que hacer rondín permanente aquí en la casa de Lourdes y no lo hicieron. O sea, ¿cómo viene alguien a asesinar a una persona a la que tienes la obligación de cuidar? Pero la periodista es la tercera víctima solo este año. La semana pasada, también en Tijuana, fue asesinado a disparos el fotoperiodista Margarito Martínez. Días antes, en Veracruz, la víctima fue José Luis Gamboa. Así son ya 50 los periodistas asesinados durante el actual gobierno. Y por eso organizaciones que defienden periodistas aseguran que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Regreso contigo. Gracias. Gracias.